La comunidad Everest de San Buenaventuras fue también favorecido, beneficiada en todo caso, con el apoyo y la ayuda de los policianos, canalizada por la Red ATV. Y la Red ATV se trasladó hasta la comunidad Everest del municipio de San Buenaventura, del departamento de La Paz, por supuesto, para hacer entrega del telemaratón que se llevó a cabo con todo lo recaudado. Nos encontramos con el señor Lino Choque. ¿Cómo está, señor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por visitarnos a Red ATV y gracias por la donación que nos trae a los beneficiarios de lo que nosotros hemos sufrido, el incendio, primeramente la sequía y luego los incendios que se han producido en esta región del municipio de San Buenaventura y se llama, en todo caso, en toda la provincia casi. Nosotros como la Red ATV le hacemos entrega de todos los víveres correspondientes para que ustedes se puedan organizar y entregar, hacer la entrega correspondiente a todas las familias. ¿Cuántas familias viven en esta comunidad? Bueno, vivimos más de 50 familias, pero en sí los comunarios somos algo de 32. Gracias más propiamente a Red ATV por hacer esta campaña de ayuda que ustedes mismos han tenido esa iniciativa de podernos brindarnos ese apoyo que nosotros necesitábamos, ¿no? Y necesitamos, porque en sí nosotros hemos sufrido la sequía y por esa sequía sufrimos baja producción en sí en este momento. Sería bueno, tal vez, con la cámara, visitarnos las parcelas como están. Los cítricos estaban en flor y viene la sequía, bueno, ya agoniza y luego el ventarrón fuerte y el incendio más. Se han caído las flores en sí y no tenemos ahorita en sí los cítricos que van a poder desarrollar para el año siguiente, ¿no? Eso y en todas las producciones estamos bajo y propiamente esto vamos a arrastrar, creo, hasta el año, toda esta baja producción, ¿no? Entonces, en eso estamos nosotros agradecidos de que cuando nosotros estamos con necesidad venga una donación y gracias a aquellos corazones que han podido colaborar con esta campaña que hizo la Red ATV. Bueno, muchísimas gracias. Informando para la Red ATV, Grecia Álvarez y en Imágenes, Mauricio Bocanje.